Este domingo 3 de diciembre en todo el territorio nacional se llevará a cabo la elección de altas autoridades al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. En función a las rutas en cada departamento y este material va a estar garantizado para el inicio de las mesas el día domingo a partir de las 8 de la mañana. Volvemos a reiterar, hacemos un llamado a la población para que pueda asistir, pueda participar y pueda ejercer su derecho democrático de manera pacífica, de manera informada y también depositando en las urnas lo que va a ser su derecho a expresarse sobre estas elecciones judiciales. Se ha previsto también que el día domingo vamos a tener la inauguración de la jornada electoral. Invitamos a todos los medios a las 7 de la mañana. Esta se va a realizar también con la presencia de las misiones y es un evento que va a estar convocado a las 7 de la mañana para trasladarnos luego a la apertura propiamente de las mesas. También invitarlos durante la jornada del día de domingo vamos a emitir comunicados sobre el avance de la jornada a las 11 y media de la mañana, a las 7 en la tarde y luego está previsto que entre las 9 y 10 de la noche podamos emitir los primeros resultados preliminares desde lo que es el sistema de transmisión rápida de actas. El domingo 17 de diciembre se hará la repetición del voto en mesas observadas y la publicación de los resultados en las mesas que no presentaron problemas. Sin embargo, los resultados consolidados nacionales y la entrega de credenciales se hará el 29 de diciembre junto con el informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional.